El año 1958, el primer satélite artificial en orbitar la Tierra fue el Sputnik 1. Se incineró en la atmósfera luego de que fuera lanzado el 5 de octubre de 1957 por la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. En 92 días completó 1.440 vueltas a la Tierra y en este recorrido pasó una distancia o recorrió una distancia de 70 millones de kilómetros y en ese periodo sus equipos enviaron información sobre temperatura, presión, concentración de elecciones en la ionósfera y una serie de datos nuevos del cálculo climático que le sirvieron a la Unión Soviética y al mundo después para aprovechar parte de lo que estaba desconocido porque no teníamos la posibilidad de ver desde arriba.